El día de hoy la Policía Metropolitana de Barranquilla da un importante resultado la captura de alias el Mono Abraham. El Mono Abraham está vinculado con un triple homicidio que sucedió el 24 de septiembre del presente año en el barrio Costa Hermosa. Este triple homicidio fue emblemático porque en los hechos muere una niña de cinco años. Fue un atentado que iba contra alias Bebeto. Alias Bebeto es de una familia venezolana y la familia afectada todos son de esta misma nacionalidad. Gracias a la recompensa que ofrecemos de hasta cinco millones de pesos luego de sucedidos los hechos y de relacionar a este personaje en el cartel de los más buscados de delincuentes que afectaban este sector del municipio de Soledad. Logramos obtener una información que nos permitió dar con la captura de alias el Mono Abraham. El Mono Abraham es un homicida al servicio de la banda delincuencial Los Costeños de 22 años de edad con una historia criminal de por lo menos seis años. Cuenta con varias anotaciones por homicidio, por violencia intrafamiliar y por tráfico y porte de armas de fuego. Luego de estos tres meses de investigación le damos la tranquilidad especialmente a la comunidad del municipio de Soledad que la Policía Nacional se compromete con este tipo de hechos a dar los resultados. El que la hace, la paga.